Yo acabo de hablar con Yuyo, Monjil acá y con Tico y también están bien bien contentos, así que te lo dejo saber. Yo seguro, la gente que me trajeron al hipógrama, la gente que me ayudó a empezar esta larga carrera que he tenido hasta ahora mismo, así que son solo gente que me dieron la mano cuando lo necesitaba. Fue una persona que estuvo detrás de mí y me dio la mano cuando lo necesitaba para graduarme de la escuela, y yo estuve siempre a mi lado, fue una persona que me ayudó muchísimo. Así que ha sido una carrera larga que he tenido una bendición de conocer gente bien buena y que me han puesto o me pusieron en el camino derecho, cómo seguir y después eso depende de la persona cómo uno lo coja. Así que gracias a Dios me pusieron un camino y yo lo supe aprovechar. John, aparte de todo lo que has logrado, que es lo que te lleva a conseguir esto en el día de hoy, todo lo que has logrado en términos de tu profesión, de las carreras que has ganado, los éxitos que has conseguido, ¿qué tú crees que aparte de todo eso además ha sido clave para que te hayas mantenido tan exitoso en una profesión que es bien difícil, que muchas veces para muchos jinetes es corta, pero ¿qué tú crees que es lo que te ha ayudado para mantenerte consistente y que te ha llevado a donde estás hoy día? Bueno, primeramente yo digo que ha sido bendecido que he estado, que he tenido mi accidente y he estado afuera, pero no he estado mucho tiempo afuera. Los accidentes que he tenido son tres meses, dos meses afuera, y eso me ha ayudado bastante. Pero yo creo que el trabajo y la disciplina del trabajo es lo más importante. O sea, aquí tú tienes un trabajo y tienes a la gente respaldándote y sabes aprovechar las oportunidades. Yo creo que eso es lo más importante del trabajo, si tienes las habilidades y no aprovechas el tiempo y no aprovechas las cuestiones que te están dando, entonces sabes que no va a llegar a ninguna parte. Pero si tienes buena disciplina y aprovechas el tiempo, aprovechas las oportunidades y te quieras saber lo que tú quieras hacer y tener metas y lograr diferentes metas. Y siempre uno se pone metas y poco a poco, por lo menos a mí, se me ha realizado hasta ahora. Y digamos que mantener en alto un nivel de profesionalismo también. Bueno, exacto. Eso es parte de todo de tener una buena disciplina. Exacto. John, yo con el favor de Dios espero verte en agosto. Bueno, gracias, papá. Y de verdad que me alegra mucho que hayas logrado esto y pues ahora a seguir ganando carreras. Estoy seguro. Hay que seguir para adelante. Gracias. 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 Gracias.